Hola chicas bienvenidas a este canal pues hoy les traigo esta hermosa colaboración con mi amiga Lores Neos espero y les guste es un diseño libre chicas y antes de comenzar si eres nueva o nuevo en este canal te invito a suscribirte y a darle like y que actives la campanita de notificaciones también te invito a mis redes sociales tanto como Facebook e Instagram aquí en la cajita de información te voy a estar dejando los links directos a mis redes sociales bueno chicas aquí como ustedes ven ya voy a estar ocupando mi gel de 21 días este es de la marca Charming Lit y pues yo les voy a estar dejando el número aquí en la cajita de información del que estuve ocupando a igual manera del material que voy a estar ocupando en este hermoso diseño chicas y que también espero que sea de su agrado también chicas antes de que se me vaya a olvidar las invito a que pasen al canal de mi amiga Lorenz aquí en la cajita de información yo les voy a estar dejando el link directo a su hermoso canal bueno chicas aquí como ustedes ven ya estoy empezando a aplicar mi primera capa de gel de 21 días y recuerden chicas que el gel también lo deben de aplicar en puntas y laterales para que su gel no se vaya a desprender o se les vaya a hacer grumo ok también chicas recuerden que se tiene que secar durante 30 a 60 segundos chicas este gel que yo estoy utilizando es un gel de tres pases de tres pasos perdón que quiere decir de tres pasos que es base más color más top coat ok chicas esos son los tres pasos que deben de realizar a la aplicación de gel semi permanente en uñas natural ok ya después chicas yo de haber terminado de aplicar mi segunda capa de gel yo aquí en este caso no se las puse porque el video iba a ser un poco largo chicas y la verdad es que no quiero que se me aburren entonces es por eso de que decidí ya ponerle en donde aplicó este top mate chicas es de la marca RJ la verdad es que lo adquirí hace muy poquito y déjenme decirles que la verdad sale súper bueno la verdad es que me encantó como deja el mate también aparte es de que su precio es súper accesible chicas yo este lo estuve encontrando en 40, 50 pesos chicas no recuerdo muy bien pero está alrededor de estos dos precios la verdad es que vale la pena chicas es el frasco grande de 8 me parece y aquí como ustedes ven ya voy a estar secando en mi lamparita alrededor de 30 a 60 segundos chicas para que el gel seque súper súper bien ok ya después chicas de haberlo sacado de curar de lámpara aquí ustedes están viendo el efecto que hace este gel la verdad es que queda súper bonito y como ustedes ven pues mi cámara no le hace justicia al mate que deja pero la verdad es que se ve súper bonito aquí como ustedes ven voy a estar realizando este diseño para este 14 de febrero súper lindo tierno la verdad es que a mí me encantó chicas y espero que también a ustedes sea de su agrado ok bueno aquí como ustedes ven voy a estar ocupando gel de construcción para realizar este diseño chicas aquí como ustedes ven estoy haciendo un corazón y voy a estarlo realizando es muy sencillo chicas de realizar corazones aquí como ustedes ven yo voy a ocupar este liner para acomodar muy bien mi corazoncito y darle un poquito más de forma ok primero chicas antes de que yo estuviera utilizando el gel de construcción iba a ocupar el top finish que era de gel ok pero la verdad es que no me ayudó en nada es de por eso que estuve aquí poniendo gel de construcción ya más adelante del video les voy a estar enseñando la marca que ocupe ok aquí como ustedes ven voy a estar ocupando esta ala de ángel súper molidita esta alita ya la adquirí así chicas y la verdad es que está hermosa es un tono atornazolado y pues aquí ustedes ven que estoy ocupando este pincel para ponerlo en la alita de ángel chicas porque yo le iba a aplicar este con el dedito pero la verdad es que no quería deshacer el diseño y es por eso de que estuve ocupando este pincel ok ustedes lo pueden acomodar a la manera que ustedes quieran chicas yo lo estuve realizando así y ya después yo con otro pincel le voy a estar dando un poco más de forma a lo que viene siendo el corazoncito para que se vea un poco más bonito ok ya después chicas yo de haber acabado de acomodar el corazoncito voy a estar metiendo a curar a lámpara unos 60 segundos para que este seque perfectamente el gel recuerden que también el gel de construcción chicas cuando van a hacer algún diseño lo tienen que poner a capas delgaditas ya sea a igual manera que ustedes van a ocupar para pegar cristales o cualquier cosita deben de poner muy poquito para que no se les vaya a chorrear o cualquier cosa ok ahí ustedes ven chicas que yo ya había sacado de lámpara y estoy poniendo encima top gel para este cubrir el alita de ángel y no se vaya a caer chicas también lo pueden hacer con gel de construcción pero la verdad no sé por qué no lo hice así chicas le estuve poniendo el gel y de todas maneras me encantó el resultado de cómo quedó chicas aquí yo le estoy aplicando en todo alrededor del corazón el gel y ya posteriormente vuelvo a secar chicas y ya después de haber sacado de curar de lámpara voy a estar aplicando un gel blanco déjenme decirles chicas que cuando estuve aplicando el gel blanco no se grabó el video mis chicas una disculpa perdón y así como ustedes ven está quedando el diseño es un diseño súper sencillito que ustedes se lo pueden aplicar a sus clientas si no les gusta algo muy glamuroso o cualquier cosita aquí como ustedes ven yo estoy ocupando ese liner chicas para aplicar una línea de gel de construcción en este caso yo es con lo que voy a pegar mis cristales son de un número 8 chicas en torna sol y voy a estar ocupando estos balines de un tamaño medio ya que estos balincitos vienen desde el más chiquito hasta el más grande pero voy a estar ocupando un tamaño medio voy a estar poniendo estos cristalitos súper bonitos y voy a estar aplicando también un número 4 creo que es el más chiquitito si no mal estoy chicas la verdad es que con el gel de construcción se presta muy bien para acomodar los cristales este todo perfecto chicas aquí como ustedes ven también estoy agregando un poquito más de gel para yo poder pegar mis balines chicas la verdad es que con este pincelito que estuve ocupando para pegar los cristales con el balín se me quedaba muy pegado y la verdad es que me costaba algo de trabajo pero déjenme decirles que me encantó ya que ese lo estuve adquiriendo con Asinoref si no mal estoy y la verdad es que me encantó como quedó la verdad chicas este aquí como ustedes ven les estoy enseñando un poco la cartera que yo estoy utilizando estas carteras chicas la verdad es que son súper económicas pero la verdad es que me encantaron el brillo que tiene la verdad yo tenía otras anteriores y creo que el brillo no se compara con nada con las que estoy aplicando ahorita también chicas este pues es como les digo es un diseñito muy sencillito y la verdad es que lo quería dejar tal cual este video sin meterle este como se les llama chicas un poquito de velocidad porque yo quería que ustedes vieran tal cual estoy este grabando el video y la verdad no no sé chicas si si se vayan a aburrir pero espero que les guste este diseño la verdad es que a mi me encantó como como quedó el resultado y pues espero que a ustedes también les esté gustando que chicas y que más chicas también les recuerdo que pasen a su canal de mi amiguita lores nels aquí en la cajita de información les voy a estar yo dejando su canal la verdad es que es súper tierna la verdad es que yo he estado platicando con ella y la verdad es muy chévere me este hemos estado platicando muy a gusto hemos estado platicando de algunas cositas que van a estar por aquí por el canal la verdad es que la verdad es que estoy muy contenta de que ella me haya tomado en cuenta para este esta colaboración chicas y pues la verdad se lo agradezco demasiado aquí disculpen chicas porque está mi bebé pero pues ya vamos a acabar con este diseñito chicas y este también recuerden que tienen que meter a curar a la lámpara sus cristales chicas bueno chicas aquí como ustedes ven pues yo ya estoy acabando con el diseño y solamente estoy aplicando un poquito de balines en las orillitas de los cristales para que se vea super bonito el diseño chicas y la verdad es que siento que los balines le dan un toque super más bonito y la verdad es que me encanta como queda el resultado con los balines bueno chicas pues ya ustedes recuerden que tienen que meter a curar la lámpara alrededor de unos 60 segundos 30 para que seque perfectamente su gel bueno chicas yo las dejo aquí con este video y nos vemos en un próximo video bye se cuidan chicas